¡Suscríbete al canal! Y bueno, lo primero que viene son unas reglas, vienen dos reglas, esta es muy gruesa, me gusta Y luego vienen estas dos, viene una en rosa, viene una en verde, verde limón Y viene esta que está más oscura y más gruesa, solo vienen tres reglas Viene este que dice Tell About Sports y bueno, este es como un álbum para fotos Viene este que dice Say Hello y es un cuadernito para notas, el notepad Y está cerrado Viene un marcador, dice Scented Sticks, ah esos son los que huelen Y luego viene uno en azul, viene un lápiz con tema de pingüino Viene otro marcador en azul bajito Viene uno en café y uno en negro No son de los que huelen Y viene uno en rosa, viene un lápiz de esos que son este Como para que baje la punta así, vean, ahí baja la puntilla Muy bien, viene este pero a este le falta la tapa Viene otro en rosa Vienen dos rosas, ah son diferentes tonalidades de rosa Este es más oscurito que este, no se alcancen a ver Se ven muy parecidos pero este es más bajito que este Viene este que son unas, como unas notepads Si, casi como las post-its y viene todavía sellado Y por último viene este que es un pegamento Entonces, eso es lo que salió en esta bolsita Solo por una de nueve creo que estuvo bien Porque vienen dos cosas nuevas, vienen las reglas Estos no sé si podrían funcionar Espero que sí, pero si no Pues creo que de todas maneras fue una buena bolsita por dos dólares Pero bueno, espero que les haya gustado este video Si te ha gustado, dejes de suscribirte, comentar, dar reglas Quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber cuál fue su favorito